Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Bachelor of Science in Information Technology, Major in Network Management, se centra en el estudio de las tecnologías de red para profesionales de la información, además de traer a colación temas actuales e importantes para el mundo empresarial global, entre otros. Este programa establece un equilibrio entre las competencias comunicacionales y tecnológicas necesarias para formar profesionales competitivos a nivel global, ya sea para el desempeño en grandes corporaciones o para el desarrollo de proyectos individuales de emprendimiento en el área de las nuevas tecnologías. Su formación le permite incorporar cambios a las organizaciones según la demanda de las tecnologías emergentes y cambiantes. Para más información visita online.floridaglobal.university